Es por ello que he decidido realizar los siguientes ajustes en el gabinete de la Ciudad de México, en el gabinete del gobierno de la capital de la República. Como titular de la Secretaría de Gobierno, Patricia Mercado. Como secretario de Desarrollo Social, José Ramón Amieva. En la Consejería Jurídica, Manuel Granados. En la Secretaría de Educación, Alejandra Barrales. En la Secretaría de Movilidad, Héctor Serrano. Como titular de Nuevo Modelo de Movilidad, Laura Ballesteros. En la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, Rosa Isela Rodríguez. En la Secretaría del Trabajo, Amalia García. Y en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, Jorge Gaviño. La Ciudad de México seguirá siendo un referente de debate y de acciones progresistas. Resultado de esta revisión, vamos a seguir el análisis y vamos a seguir el trabajo permanente. El gobierno de la Ciudad de México dará más y mejores resultados. Vamos a seguir favoreciendo la calidad de vida. Vamos a trabajar muy fuerte para que el nuevo equipo que se integra lo haga con toda responsabilidad y con esa convicción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!